¿Cómo había llegado a San Martín y a Bolívar? ¿Cómo había llegado a San Martín y a Bolívar? ¿Cómo había llegado a San Martín y a Bolívar? Y para terminar, lo último que decidimos fue darle importancia a algo que en la obra está muy marcado y que nosotros en la película no le dimos al principio del desarrollo del proyecto que no le habíamos prestado tanta atención, que es al cuadro de Ducuramento de los Horacios, con lo que nosotros hacemos la apertura de la película. Y que tiene un mensaje que es muy fuerte también, de matar hermanos en nombre de la patria. Entonces, era algo que ha cerrado un poquito, no solamente parte de la historia de nuestra película, sino parte de la historia de los hombres. Y es que me planteé la pregunta que ahora han conversado, ¿no? San Martín y Bolívar en ese encuentro. Un encuentro tan decisivo para la historia americana. Como saben, para nuestra historia, la que nos han enseñado en la escuela, la que nos ha contado, es un encuentro supuestamente misterioso, ¿no? Es un encuentro del cual no se sabe nada con lo que pasó ahí. Y esa es una típica altimaña, digamos, de la historiografía liberal para esconder un hecho fundamental. Que Buenos Aires le negó todo apoyo a la patria. Al contrario, lo salvajeaba. Y Badaña estaba, como se dice en la película, tratando de sobornar a la monarquía española para terminar. O sea, digamos, Buenos Aires nunca creyó en la capacidad de la zarra, del coraje, de lo que hoy. Y más bien, siempre se vio negociaciones con príncipes europeos, en fin, con... En el fondo, descubría el deseo de que la revolución no fuera tan revolución. O sea, que no pusiera en jaque los privilegios que habían tenido durante la colonización española y que siguieron teniendo los decentes criollos, no sé cómo se auto-chamaban los decentes. Y como ellos fueron los que escribieron la historia, o sea, de alguna manera, igual que pasó como con la... La epocetia de la cuestión de un ligado, tendrían a dejarla a un costado, a volvilarla, a reclamarla misteriosa. O cuando dicen algo, dicen que fue un arreglo de la, ¿no es cierto?, de la masonería. Sin embargo, es muy claro. O sea, San Martín llega a la entrevista muy débil. Muy débil porque no tiene un apoyo, ustedes saben que el esponso de la campaña de los Andes fue ojín. San Martín, en Buenos Aires, en San Martín, en Buenos Aires, le envió una orden a San Martín para que volviera a Buenos Aires con todo el ejército para defenderlo del ataque de los paulinos federales, cosa que San Martín desobedece y pasa porque fue una orden de la logia. Y paga muy caro San Martín esa desobediencia porque los reglamentos de la logia decían que la desobediencia se pagaba hasta con la muerte, pero también con injuria, descrédito, o sea, de que se puede pagar lo que es caro. Y eso fue lo que pasó con San Martín. San Martín fue muy maltratado por años. Tal vez así que sus proyectos tardan 30 años. El objetivo de la película es una película de acción humana. Nosotros en la escuela nos habían enseñado que era prácticamente Superman. Lo de Bolívar no tanto porque nos había ocultado bastante, pero de San Martín sí. Y nos parecía interesante poder contar la cara de San Martín, no tan conocida, aunque gracias al revisionismo un poco más presente, quedamos a Martín con sus dificultades, con sus vicios, con sus contras, con sus aciertos. Los hermanos, nosotros, ayer nos agarré mucho cuando salimos de la proyección, no sé si oye, pero cuando salimos de la proyección las primeras personas que salen me frena y me dice, muy muy amable, un hombre de buen porro, muy amable, del acto, usted es un hijo de puta. Muchas gracias, le decía, probablemente. ¿Usted es un hijo de puta? Un prócer como San Martín, cinco mujeres distintas, toda la película, a usted le parece. Y era un planteo válido, la verdad es que era un planteo válido. Nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros próceres cojan. No estamos acostumbrados. Entonces, la verdad es que eso era un desafío para nosotros, porque lo que nosotros necesitábamos era que San Martín, Bolívar, O'Higgins, Soler, Las Heras, Remedios, Jesúsa, todos los personajes que conforman ese mundo, son seres humanos. Fueron como todos nosotros, por nuestros aciertos y con muchos errores, pero seres humanos. Y eso me parece que lo hace más interesante. Porque fue un ser humano que se puso en la espalda con una enfermedad tremenda en la mochila de decir, vamos a ver esta pelea. Y eso es lo que me decía a nosotros que teníamos que tratar de lograr representar a la película. Eso fue lo que nos llevó tanto tiempo de investigar, porque también, digo, uno corre al riesgo a este estilo de aventura de no contar con la información necesaria y después se hace la uva de muchos lugares, que probablemente también lo haya hecho. Por lo menos con cartas que la respaldan. Me gustó la línea que marca el director, es la misma del principio, al final, a raíz de un desvío. La fotografía, más el área que hemos visto, una copia imperfecta, me pareció. Es extraordinaria, esa que representa la luz de velas, esa luz velada, para ver si. La redundancia, creo, que es una velada, tiene que ver con mucho, con humo, con el humo de las velas, no es cierto, el humo de los guerriles. La música, me pareció una audacia. Y creo que Nicolás trabaja un bien sobre el principal defecto que tienen las películas históricas, y así es cuando se vuelven ampulosas, reclamatorias heroicas. Inclusive, me pareció muy interesante cuando en determinado momento él utiliza la música para acallar las palabras, ¿no?, cuando la música va silenciando, tapando las palabras, ¿no?, como una especie de directo, que no son, hay muchos de los cuales las palabras no son lo más importante. Después, para terminar, me pareció extraordinaria, artológica, la actuación de los monstruos. Creo que esos diálogos que mantienen, indican una riqueza actual llena de sutileza, de detalles, mínimos. Me pareció realmente casi conmovedor. El talento, por ejemplo, el colombiano, es realmente notable en su composición de Bolívar. Y me habla de Pablo, ¿no?, en muchos momentos pequeños, como cuando Bolívar se levanta a la mesa y un poco ella dice, tenga cuidado con eso, ¿no?, señalando que la botellita del álbum, ¿no?, que tiene. Pero se lo dice de una manera tan extraordinaria, ¿no? Realmente estoy en un mundo de estas películas, además, son muy peligrosas, por eso mismo lo que le dije, ¿no?, parece que hay un prejuicio por las obras históricas acá, y ahora, como lo dice Diego, tenemos un San Martín que tiene vida sexual, que se enoja, que es injusto, que se equivoca, ¿no?, como cuando el tema de la imposición de la monarquía constitucional, o cuando impone la botella del sol, ¿no?, cuando, ¿no?, que vacila. Me encanta eso de ese San Martín de Carrado, que se pregunta si lo que están haciendo tiene algún sentido, si sirve para algo común. Y eso se lo puede decir, nada más, con un padre. Eso le pareció también que San Martín y Bolívar encuentran por fin, alguien con quien conversar. Solamente pueden decir las cosas que se dicen a un padre, y el único padre que tenía San Martín era Bolívar y el único padre que tenía Bolívar. Realmente descansé, descansé muchísimo en los actores y, bueno, ni hablar de Pablo y Andrés, o sea, ni para mí, sintieron realmente que eran San Martín y Bolívar con todo, ¿no?, con todo el paquete se lo llevaba. Yo creo que le pidieron voces por WhatsApp a Nicolás, distintos tipos de voces, y él me jodía. Esa fue, lo decidimos todo con él. La verdad que es un trabajo. Sí, fue un planteo del director, digamos. A raíz de todo lo que él nos iba planteando, nosotros teníamos la libertad de probar, pero en base a ciertos límites que te pones ya de por sí una época, un montón de factores que te llevan a tener que limitarte a cosas. Pero sí, obviamente, después de la libertad de actuar y trabajar, Nicolás nos adiós. Muchísimas gracias por habernos acompañado.